Al abrir Power BI Desktop se nos muestra la pantalla de bienvenida. Desde esta pantalla se nos ofrecen enlaces a vídeos y tutoriales, así como acceso a las últimas novedades, a los foros y a los blogs de la comunidad de usuarios. Si hemos estado trabajando previamente con el programa, veremos también la lista de los últimos informes abiertos. Desde esta ventana también podemos conectar directamente a los datos, reutilizar orígenes recientes o abrir otros informes. Vamos a cerrar esta ventana pulsando en la X de la esquina superior derecha para acceder al entorno de trabajo del programa. Power BI Desktop se compone de cuatro secciones principales. La parte superior izquierda contiene un menú en forma de pestañas. A la izquierda encontraremos tres secciones en forma de fichas. En el centro podemos ver el lienzo, en el que colocaremos las visualizaciones. Y en la zona derecha encontramos los paneles, que sirven para aplicar filtros, escoger los gráficos y manejar los datos que tenemos cargados en el modelo. En la pestaña Archivo encontraremos los elementos habituales de cualquier programa, como la posibilidad de crear un nuevo informe, abrir uno ya existente, guardar el archivo con el que estamos trabajando y otras opciones específicas de este programa, como la posibilidad de obtener datos desde diversas fuentes, importar o exportar a diferentes formatos y las opciones propias del programa. Dentro de este menú de opciones es recomendable habilitar las características de versión preliminar, son funciones que todavía no se han incorporado en la versión definitiva del programa, pero que dotan a la herramienta de un mayor potencial. También es conveniente que revises la configuración regional, para asegurarte que el informe con el que estás trabajando, tiene los formatos de fechas, divisas y decimales correctos para los informes que estás elaborando. En la pestaña Inicio tenemos la sección Portapapeles, que nos sirve para cortar, pegar y copiar el formato de las diferentes visualizaciones. Desde la sección Datos externos, podemos conectarnos a diferentes orígenes, navegar sobre los orígenes que hemos utilizado recientemente, especificar datos para introducirlos de forma manual en una tabla y el botón Editar consultas, que sirve para abrir Power Query, que es la herramienta que hemos visto en la primera parte de este curso. El botón Actualizar nos permite refrescar los datos que hayan sido modificados desde la última vez que los actualizamos en Power BI Desktop. En la sección Insertar, encontraremos la opción de añadir nuevas páginas o duplicar páginas ya existentes, incorporar nuevos objetos visuales al lienzo, añadir botones, cuadros de texto, imágenes y formas. Estos elementos dinámicos sirven para mejorar el formato visual del informe, y los veremos más adelante en el curso. En la sección Objetos visuales personalizados, podemos añadir visualizaciones que no vienen por defecto en la aplicación, pero que podemos importar desde la tienda de Microsoft, e incorporar visualizaciones desde un archivo si las hemos creado nosotros mismos o las hemos descargado desde una página web. En la sección Temas, podemos escoger diferentes temas que vienen de forma predeterminada en el programa o importar uno desde nuestro ordenador. Administrar relaciones nos permite modificar las relaciones que unen las tablas que componen el modelo. Y en la sección de Cálculos, encontraremos los botones para crear nuevas medidas, que son los cálculos que se hacen en Power BI Desktop. Añadir columnas calculadas a las tablas existentes en el modelo y medidas rápidas, que son unas medidas que vienen predefinidas en el programa. En la sección Compartir, encontraremos el botón para publicar el informe en el servicio online. Desde la pestaña Vista, podemos adaptar nuestro informe para que sea compatible con dispositivos móviles. Si pulsamos sobre el botón Diseño de teléfono, veremos que el lienzo adopta la forma de un dispositivo móvil. De esta forma, podremos ver cómo quedan nuestras visualizaciones en la pantalla de un teléfono o una tableta. En esta misma pestaña, encontraremos la posibilidad de mostrar paneles adicionales. Aunque lo recomendable es ocultarlos y sólo mostrar aquellos que sean necesarios en cada situación, pues ocupan mucho espacio en pantalla. Desde la pestaña Modelado, también podemos acceder a la sección Administrar relaciones. Crear nuevas medidas, columnas y tablas calculadas. Nos permite, asimismo, ordenar los campos que aparecen en una tabla de visualización, darles formato y editar sus propiedades. En la sección de Seguridad, podemos administrar los roles que nos permiten configurar el nivel de privacidad de los datos cuando publicamos el informe en la nube. En función de los roles que hayamos creado, el usuario tendrá, o no, permisos para ver una determinada información. Existe también la sección Grupos, que nos permitirá crear agrupaciones de los diferentes campos que hemos cargado en el modelo. En el menú izquierdo, encontramos las fichas. Desde la ficha Modelo, podemos ver cómo se relacionan entre sí las tablas que tenemos cargadas. Al seleccionar una relación, veremos los dos campos de las tablas que están unidos entre sí. En el panel de Propiedades, podemos ver las características asignadas a cada uno de los campos que seleccionamos. Podemos asignarles un nombre, una descripción y definir si queremos que el campo esté oculto en el panel de informes. Desde este mismo panel, podemos asignar el tipo de datos, que en este caso es fecha y hora, y el formato en el que queremos que se vea en el informe. En el panel de campos, tenemos todos los campos que se han cargado en el modelo, estén ocultos o no en la vista de informes. Desde la ficha Datos, podemos ver todos los datos que contienen nuestras tablas, aplicar filtros y ordenarlos. En la parte inferior de la tabla, disponemos de un contador del número de filas, cuántas de ellas están filtradas e información adicional sobre cuántos valores, distintos o repetidos, tiene la columna. Desde el menú de la derecha, podemos navegar por las diferentes tablas y ver los datos que las componen. Volviendo a la vista de informes, en la sección inferior izquierda, podemos ver las páginas que lo componen. Pulsando en el botón Más, se nos permite añadir nuevas páginas, y pulsando el botón derecho del ratón sobre alguna de las pestañas, podríamos crear un duplicado. De igual forma, seleccionando una pestaña y clicando sobre la X, eliminaremos esa página del informe. A diferencia de las fichas de datos y modelo, en la vista de informes solo se nos muestran aquellos campos que no están ocultos. Seleccionando la tabla Fecha, podemos ver que hay un mes, un periodo y un año, pero no aparece el campo Fecha, porque lo tenemos oculto. Si vamos a la vista de datos y seleccionamos la misma tabla, podremos ver que la columna de fecha está sombreada, porque está oculta en la vista de informe. Es posible acceder y hacer visibles los datos ocultos desde una opción del menú contextual, que exploraremos con mayor detenimiento en próximos módulos del curso. Con el panel Visualizaciones, podemos añadir nuevos elementos al lienzo y modificar alguno ya existente. Por ejemplo, seleccionaré un gráfico de columnas y lo modificaré por uno de líneas. Simplemente hay que seleccionar el objeto y clicar sobre el gráfico de líneas. El panel de visualización se compone de tres elementos. La zona de campos, donde se muestran los diferentes campos que hemos añadido al objeto visual. El formato, que nos permite editar colores, fuentes, añadir o quitar etiquetas, editar los fondos, personalizar títulos y leyendas, etc. Y la sección de Analytics, que en función del tipo de gráfico que hayamos seleccionado, nos ofrecerá unas posibilidades u otras. Por último, tenemos el panel de filtros, que nos permite filtrar los informes según los diferentes campos que tenemos en el modelo. Podemos establecer filtros a nivel de objeto visual, a nivel de página y a nivel de todas las páginas del informe. Con este vídeo, damos por finalizada la introducción al entorno de trabajo de Power BI Desktop, que profundizaremos con mayor nivel de detalle en próximos vídeos.